Vamos iniciando el mundo, agarrando pareja Mira si iniciamos rico Vámonos hasta la alberca Vamos a bailar, vamos a gozar Todos mis carnales vienen a motivar La banda mancatera viene ya a gritar Wee, pam, wee, pam, wee, pam Manos arriba, bandas bailando Uno mancatero viene motivando La era de huepa, vamos abrazando Motívate, motívate, motívate Sale, viene, viene, sale Cumbia, dale Sué, papá Bienvenido Ahora Esto es el sonido de mancata Vamos a ver a rico Llego mi compadre Oscar Burgos Hola que te presente El proyecto Ya se puso la chela no manches Vamos rico Vamos a la alberca Estamos en vivo Vamos a la alberca Vaname un segundo Para todos los tochos O tochos y el gordo Omar Jiménez Si señor Vamos a la alberca Vamos a la alberca Sué, papá Llego el DJ DJ Gantoni Desde la cuarta Sacatento Vinata, Chama, Cassis El Chami, Matagatos La cámara De Puma TV Una rascadilla La bella Siete galiancitos Manhattan En Kevin Javier ¡Dalo, vito! Sué, papá Ahora rico Para la famosa Lupita La famosa Michelle Siempre los orteaga Manhattan otra vez Si señor Su bonito Manhattan Es otro rollo Vamos a bailar Un día Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Un otro cantero Bien a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hue, pa, hue, pa Sale, sale Viene Cumbia Dale Hue, pa Qué bonito Súbale, papá Súbale Ahora Hue, pa Qué bonito Para azucaritas Somos Manny Para González Súbale Con la hermosa Zulé Con la pequeña Monse Pablo y Marro Van de Richie y Beto Los inigualables De la rumba El hermano Somos y Beleta En la doble hace gracia Qué bonito Llego mi compadre pirata Bueno, se llama casi Haciendo la gira Sacanemos las ganas Viene pa' pirata En tángel Viene poderosos Fútbol, patagatos Vamoso Echali Viña, cartón En palas Guarques Viene Yosemí Taguina Este palabra es Forever Salud Viene pa' concún Ahora Cumbia Que bonito Arturito Del Shashashashamón Bócalo bonito Sonido Mancata Vama rico Para Xochitl Gaby Para Rayo Sí señor Sonido Mancata Cumbia de la marca Para Mi compadre A donde lo vamos a mandar A la alberca Y al cuero Salve Sonido Mancata Viene amigo Viene Bueno amigos Mi compadre Mi maestro Mi sensei Transbordes San Luis Ahora suele Bueno Música fuerte Ajá Bueno El gas Hermosa Claus Chúbalo te contra Siempre contigo Sonido Mancata Viene Viene Vamos a la alberca Para Alejandro Romero Todos los primos del 10 de mayo Sí señor Sonido Mancata Como dice Cumbia 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 Sale A la alberca Hoy A la alberca Para chica Yen Ya nos acompaña La hermosa chica Yen Yen Esa noche Los primos del amago Ya llegan mis compadres Vamos a hablar Vaya alberca Vaya alberca Vaya alberca Vaya alberca Vaya alberca Vamos a bailar Una doble S Una doble S Pon la mano arriba Todos mis canales Vamos a bailar Vamos a gozar Una doble S Viene a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar Vaya alberca Vaya alberca Vaya alberca Para Luis Ortega La delicada del sabor Pon la piercita Sí señor Sonido Mancata Vigo palo turito Densas el sabor Zapa briló sin la tefe Allá vamos mañana Venga todo Luis De Macarrumba Internacional La guardia secuestro Viene el papilleta Viene el llamacasis El chavir El mota El gato El chevy Javier La cámara De espuma De ver Tu familia Siempre el garecito Refaccionaria Gatornil Siempre el garecito ¡Sale! ¡Buenas gracias! ¡Ahora! Sonido Mancata Vamos a acabar En su vez Vamos a hablar A la alberca A la alberca A la hermosa Chinita Oye que bonita Vamos a hablar Ahí nomás Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV